Con la discusión del informe de los últimos cinco años, la Unión de Periodistas de Cuba en Cienfuegos realizó la asamblea de balance correspondiente al último periodo. El análisis de las carencias tecnológicas y de profesionales fueron el centro del encuentro que contó con la participación de los miembros de todo el territorio. A contar con una prensa que refleje más la realidad cubana con apego a la agenda pública fue el llamado de Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la UPEC, premisa que fue ratificada por los miembros Cienfuegueros. También fueron agasajados los periodistas Ismar Ibarcia y Roberto Alfonso Lara por su destacada trayectoria y amplio reconocimiento en concursos nacionales. En la cita fue seleccionada la delegación que asistirá al onceno congreso de la organización así como al ejecutivo del territorio. La periodista Taito Scano fue elegida como presidenta de la UPEC. Alien Armas Enríquez, Notisur.